La situación económica es dramático y como te acabo de decir, Luis, el 9,8% de alimentos, si vos lo tenés todos los meses, es 200% anual en alimentos. Cuando vos vas a 200 con el auto, sos candidato para el tortazo. Es un riesgo muy grande que estás corriendo. Entonces, el coqueteo, lo que decía Patricia, el coqueteo con la hiper, tiene razón, están coqueteando con la hiper. Se supone que la carne no va a subir todos los meses como si hubiera en febrero. Pero si vos sacás el componente de la carne a los alimentos en febrero, igual el resto de alimentos sin carne aumentó 8%. Y las tarifas tienen que aumentar ahora. Y ahora supuestamente le toca aumentar las tarifas. Entonces, realmente el nivel de los precios, como yo decía más temprano, es una superinflación. Ahora, ¿se puede deteriorar más? Sí, tranquilamente. ¿Puede terminar este gobierno con mayor deterioro? Por supuesto, ya pasó. ¿Puede terminar este gobierno antes? Ya pasó en la historia. Yo creo que no, salvo que tengan una crisis política. Porque los que normalmente hacen terminar los gobiernos antes son ellos. ¡Nos vemos! ¡No! Gracias por ver el video.